¡Mango! ¡Nace! ¡Selú! ¡Mango, mango! ¡Nace, nace! ¡Todo fruto, rogoto! ¿Saladita y frutas? ¡Buenas! ¿Eso es la de fruta ensalada? ¿Qué lados tiene? Mango, guayaba Y de agua Naranja, manzana ¿Qué? ¡Qué lindo! ¿Lo tenéis de soporte? No, no, es que venden de soporte. En Concepción, venden de loco. ¿Te lo tenéis de chocolate? Es que aquí no está ahí en Conce. ¿A dónde estoy? ¡Sí, sí, qué! ¡Ja, ja, ja! Ya estaba en Conce, tú. Ya, dan un par de la ofensas. ¿Qué otro lado tenís? Yo quiero deslizos. Ya, te dije, ya vos, me estoy agarrando. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ¿qué la ofensas? Mango, guayaba Y manzana ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? Es una fruta que se lleva! ¡Alta, Pepita! Es como el pepino y como el gorito. ¡No lo gané! Es una fruta ronda que viene con alta... Como el pepino, mi querida. Ah, como el kiwi. Y alguna llamada hermana. La hermana, la hermana. Y una llamada hermana. ¿Por qué? ¡Pollado! ¡Logalini, los valines! ¿De dónde están ustedes? 11. Voy a descansar de ustedes que me han guayado todos los días de playa. Ahí trae pedazos de pepa. Ese mío es con pepa. Uno no va en Nachi, ¿y tú? Ese es mío. ¿Tú lo tienes ahí con los dos? Pruébalo. Pruébalo primero, pruébalo, pruébalo. No, si lo tienes yo también me resuelvo. ¿Vos querés tú? No. ¡Vamos! Estoy enfermo con la guata. No, estoy enfermo con la guata, caga. ¿No te gustó? Está bueno. A ver, déjalo. Sí. No me lo vas a dar. No, no, no me lo vas a dar. No le gustó. ¿Otro, por favor? Mango. ¡No lo quiero! ¿Esta es la loca puta? A puta, se pregunten. Se pregunten. Ahora, pregunten. Ahora sí. Un saludo para los hombres. Este nos queda mejor para todos Y para el colegio también Saludos para todos los compañeros de la vida Chau Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos